Muchas gracias a todos. Si hablo bajito me avisáis que subo un poco el tono. La verdad es que es difícil. Yo llevo más de 2002. Se abre el seminario de medicina psicosomática que yo he dirigido y en el que he sido profesora y que se ha impartido clase hasta hoy, hasta este año, es decir, 15 años. El comienzo por el interés por la psicosomática mucho antes. Entonces, bueno, un tema que llevas trabajando tanto tiempo es muy difícil intentar resumir o intentar decir lo más importante en poco tiempo. Simplemente es un tema que me enamora, que me apasiona, que creo que se puede hacer mucho. El enfoque que yo os voy a dar de la psicosomática hoy es un enfoque psicoanalítico porque es en lo que me he formado y es a lo que me he dedicado todo este tiempo. Hay una inflexión muy importante para mí porque yo llevo muchos años trabajando en esto, investigando, o sea, todo a nivel de investigación, tanto en los pacientes en la clínica como con los libros y empapándome de todo lo que podía de psicosomática. Pero la llegada del doctor Tinao y la incorporación al equipo de medicina integrativa me ha permitido también tener otros elementos para incorporar al estudio de los pacientes y una casuística mucho mayor porque generalmente a la consulta del psicoanalista llegan mucho más pacientes con neurosis obsesiva, con depresión, con otras patologías que no, pacientes con patología psicosomática u orgánica que tienen menos tendencia a consultar. Aunque el otro día comentábamos con el doctor Tinao yo decía, no he visto nunca pacientes tan mal psíquicamente como desde que estoy aquí. Llevo 20 años trabajando de psicoanalista como desde que estoy en CMI. Es decir, un paciente que llega a lesionar un órgano tiene una desestructuración psíquica extrema. Entonces son los que más lo necesitan. Son los que más lo necesitan y sin embargo pues desgraciadamente por la ideología circulante son los que menos consultan. Esto que me pasa, me pasa en el cuerpo. ¿Para qué voy a consultar a nadie? Mentalmente. Entonces, quiero que hagamos un pequeño viaje un pequeño viaje mental y nos situemos en el París de 1895 allí hay un joven neurólogo que se había pasado en un laboratorio estudiando el cerebro de los peces cerca de dos años y su mentor le dice mira, estás descubriendo cosas muy interesantes pero ahí está Marta Bernays que era la enamorada de Freud en ese momento este científico es Freud, Simon Freud esperando para casarse contigo y si no te pones a ganar dinero esto va a ser imposible no puedes seguir investigando el cerebro del pez. Entonces él empieza a hacer clínica y entonces lo primero que empieza a investigar los métodos que hay en ese momento para abordar las enfermedades mentales que era lo que le había interesado y lo que en ese momento la medicina menos podía hacer con ello y entonces llega a la salpetriere con Charcot que en ese momento hacía sus presentaciones de pacientes histéricas en el hospital de la salpetriere y allí sucede una cosa es que hay una paciente el método que se utilizaba entonces era fundamentalmente la hipnosis para tratar los pacientes con problemas que ahora se llamarían somatoformes en el DSM4, DSM5 trastornos disociativos o somatoformes que eran las histerias de la época y entonces Freud llega allí y presencia una escena donde hay una paciente que quieren hipnotizar las presentaciones son públicas ahí hay una paciente es una especie de anfiteatro hay varios cuadros sobre esto ahora os he puesto un cuadro no te preocupes porque hasta que pase la primera diapositiva puede pasar un ratillo a que no tenemos señal bueno no pasa nada sin diapositivas y y entonces esta paciente que estaba delante de todo el mundo la quieren hipnotizar y la paciente no se deja hipnotizar no quiere no quiere ser hipnotizada se resiste ella aparentemente dice que sí que se presta al experimento pero no hay manera entonces Charcot muy enfadado le dice pero no se contrasugestione no usted no se puede contrasugestionar entonces Freud empieza a pensar no que hay una especie de de violencia o de intento de imposición de la terapia no una escena que le resulta violenta a él y empieza a intentar averiguar algún método más allá de la hipnosis que permita al paciente hablar con libertad y poder llegar a plantear cuestiones que tienen que ver con sus procesos inconscientes esta palabra la vamos a repetir mucho durante durante esta primera aproximación a la medicina psicosomática los procesos inconscientes son el concepto de inconsciente es el eje central el concepto central de toda la teoría psicoanalítica y de toda la ciencia psicoanalítica bien vámonos a la actualidad vamos a salir de este viaje mental del París de 1895 y nos vamos a 1995 hospital 12 de octubre urgencias una R1 en el hospital viene una paciente la R1 era yo entonces hace unos cuantos años y viene una paciente con una parálisis brachial muy atípica no era más más importante distal que proximal como suele ser una parálisis central pero Freud tiene un estudio maravilloso que deberíamos leer todos que se llama diagnóstico diferencial entre las parálisis orgánicas y histéricas una maravilla de estudio de neurología que nos dice punto por punto que diferencia una parálisis orgánica de una parálisis histérica es un estudio un escrito bellísimo entonces esta paciente yo escucho estaba ahí y claro tengo cierto interés porque yo llevo desde hace unos 6 años estudiando psicoanálisis cuando llego a R1 al hospital esta paciente viene la psiquiatra que claro yo la recuerdo la recuerdo con mi con mi recuerdo de R1 sabéis que los recuerdos que tenemos los deformamos totalmente y los recuerdos son muy emocionales entonces yo la recuerdo como una tía de 2 metros fuerte y vamos atemorizante me imagino como sería para la paciente y entonces llega la psiquiatra y le dice ponle un valium en el brazo pero que le duela ya verás como lo mueve no son todos los psiquiatras así por favor no estoy metiéndome con la psiquiatría pero si es verdad que a los pacientes a estos pacientes que tienen padecimientos que vamos a ver que se expresan en el cuerpo pero que tienen un origen psíquico y ahora vamos a ver las distintas estructuras que expresándose en el cuerpo tienen un origen psíquico estos pacientes son pacientes denostados por la medicina son pacientes profundamente maltratados por la medicina un ejemplo sencillo por ejemplo es la fibromialgia la fibromialgia además de que ahora se están barajando un montón de factores medioambientales y tóxicos etcétera virales que pueden estar afectando y produciendo el cuadro factores orgánicos que no conocemos es verdad que en una fibromialgia grave hay una importante desestructuración psíquica pero claro estas pacientes han llevado una lucha para que su enfermedad se considere una enfermedad hasta hace muy poco no se consideraba una enfermedad entonces quiero decir que el estatus de enfermo orgánico siempre prevalece al lado del estatus de enfermo psíquico y además esa diferencia es totalmente escuria no hay un enfermo si hay una enfermedad orgánica grave ese enfermo está enfermo globalmente psíquicamente también lo está no se puede separar mente y cuerpo lo separamos para estudiarlo desde el punto de vista teórico pero son dos conceptos inseparables o sea funcionan son diferentes uno del otro la psiquis y el cuerpo pero funcionan juntos conjuntamente os he traído una me gusta a mí este filósofo francés esta manera de concebir la psicosomática que nos dice que si examinamos las las pasiones y las y las penas de ánimo vemos que las enfermedades siempre tienen que ver con esto y nos trae una serie de observaciones que él había hecho dice que la ambición trae fiebres agudas y frenéticas la envidia ictericia insomnio el hígado se ha relacionado siempre mucho con los procesos de envidia la pereza letargo parálisis y languideces la cólera ahogos ebulliciones de la sangre inflamaciones del pecho la avaricia tiña y sarna la tristeza el escorbuto la crueldad los cálculos y el amor por sí solo ha hecho más daño que todas las otras juntas el desamor entonces eso que todos los filósofos de todos los tiempos han hablado de esta interacción entre entre la psique y el soma y lo han dicho pues a su manera hay un un pequeño no lo vamos a leer pero es una cita de Freud que es una observación de como las emociones como los grandes afectos la felicidad o la tristeza influyen directamente en las funciones somáticas y se hizo una observación en los militares de entre la primera y la segunda guerra mundial los que habían vencido y los que habían sido derrotados y los que habían sido derrotados entonces los que habían sido derrotados tenían un montón de enfermedades de propensión a las enfermedades sobre todo enfermedades infecciosas de la época como la disentería es decir que el estado de ánimo influye manifiestamente bueno yo sé que yo estoy hablando con gente que entiende esto que no estoy no estoy frente al muro habitual ¿no? de que me estás diciendo que lo psíquico influye en lo orgánico pero bueno nunca está de más recordar que que grandes pensadores lo han trabajado ¿no? y lo han observado y que hay muchos estudios sobre esto la verdad es que para mí ya digo que era difícil centrarme en un tema entonces lo que he intentado hacer es ver un poquito por encima las estructuras estas estructuras psíquicas que es una el concepto de estructura es una cosa compleja ¿no? pero una estructura que todos conocemos sería la depresión ¿no? paciente deprimido todos sabemos por los síntomas un poco identificarlo no tiene ganas de nada ¿no? cuando un paciente dice no tengo ganas ya hay que escuchar ahí un poco de tendencia a la depresión ¿no? no tiene ganas de nada insomnio la inhibición de todas las funciones del yo insomnio incapacidad de sentir placer que eso es muy típico de la depresión lo que llamamos anedonia en psiquiatría y esta estructura la conocemos todos ¿no? pues eso eso nosotros lo llamamos posiciones psíquicas es decir no no lo hacemos no lo decimos de una manera rígida un paciente nosotros lo vemos mucho en los tratamientos prolongados en psicoanálisis puede estar en una determinada posición al principio del tratamiento y eso se va modificando ¿no? eso no son cosas fijas no es que naces así y ya te quedas con la estructura esa para siempre de hecho el psicoanálisis concibe al ser humano como todo por hacer cuando nacemos estamos todos por hacer no hay nada hecho no hay nada dado está bien está la carga genética ¿no? que luego nos va a dar los ojos verdes o el pelo rubio pero todo lo demás o sea lo que es psíquico está todo por construir ¿no? entonces estas son las cuatro estructuras una estructura no es algo fijo ¿no? pues si os quedáis con esto hay una frase hay una frase de Einstein que dice que es más difícil destruir desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio ¿no? que es más difícil desintegrar un prejuicio que desintegrar un átomo es decir nosotros tenemos una manera de ver la realidad es nuestra manera y bajo este prisma es como diagnosticamos como médicos es como vivimos nuestra realidad nuestras relaciones amorosas bajo un paradigma amoroso todo lo que pensamos está en un libro está escrito ¿no? cada uno de vosotros podría decir ahora una frase y podríamos jugar a ver qué libros le falta leer qué libros ha leído ¿no? es decir miramos el mundo desde una desde una concepción de ese mundo desde una concepción teórica de hecho una idea interesante es que se dice que si hiciéramos ahora un corte de la sociedad en un mismo corte ahora 2017 habría gente del pleistoceno inferior gente aristotélica gente presocrática gente kantiana ¿no? heideggeriana y hegeliana ¿no? es decir en distintos lugares del pensamiento ahora hoy conviviendo con nosotros ¿no? es decir está lo más prehistórico la historia tiene esa capacidad ¿no? de quiero decir la herencia cultural la tenemos todos pero hay que acceder a ella y para acceder a ella hay que hacer un trabajo ¿no? que Freud llamaba conquistar lo heredado lo que hemos heredado debemos conquistarlo cada uno para nosotros y bueno entonces ese es el trabajo quiero decir que si que si yo no concibo no tengo una idea de lo que puede ser la psicosomática es que no lo veo o sea tengo el paciente delante ¿no? si yo no sé que un cuadro en México un paciente que acaba de volver de México que viene con fiebre de 40 grados y que tiene un dolor retrocular típico aquí si yo no sé que eso es una leptospirosis me puede decir Misa que es que no le voy a diagnosticar quiero decir si yo no tengo la concepción teórica es que ni lo veo ni veo esa realidad o sea no se ve con los ojos se ve con la concepción teórica que cada uno tiene entonces bueno intentando un poco deciros que hay una concepción teórica posible porque hay muchas corrientes de la psicosomática está la corriente pauloniana hay miles de corrientes hay una toda una escuela de psicosomatólogos en Argentina con el doctor Chiosa que lleva muchísimos años trabajando tienen un hospital de psicosomática hay un hospital de medicina psicosomática de Pierre Martí Pierre Martí es un psicosomatólogo francés también que tiene su corriente todos han tomado algo de Freud todos han tomado algo de Freud porque yo creo que no se puede pensar al ser humano en este siglo sin tener en cuenta el concepto de inconsciente es imposible más allá que luego estés de acuerdo con algunos postulados o no estés de acuerdo pero bueno esto se ha vuelto a ir seguimos adelante sin diapositivas entonces las cuatro estructuras las cuatro estructuras que que digamos que son procesos psíquicos que tienen efectos somáticos serían principalmente la histeria o los trastornos somatoformes que son trastornos funcionales habría como dos grupos están los trastornos funcionales y los trastornos orgánicos los trastornos funcionales es decir no podemos encontrar una lesión anatómica solo hay una alteración de la función son por un lado la histeria o trastornos somatoformes y por otro lado un cuadro que Freud llama neurosis de angustia que en el DSM4 coincide con el trastorno de ansiedad generalizado más o menos los síntomas el TAC y que todos ahora estamos en el siglo del estrés o sea todos habéis visto en vuestra consulta un montón de pacientes con este cuadro y os lo voy a describir ahora un poco para que pero vamos que lo tenéis clarísimo ¿no? Esperad porque creo que vamos a volver a la bueno esto es lo que os decía ¿no? trastornos corporales funcionales que son la histeria y la neurosis de angustia o trastorno de ansiedad y los trastornos corporales orgánicos que son las enfermedades psicosomáticas que ahí ya sí que hay lesión de órgano y la depresión y la enfermedad orgánica la relación entre depresión y enfermedad orgánica las enfermedades orgánicas en el 2001 que es el año mundial de la salud mental para la OMS la OMS saca un comunicado que se puede que está en internet que se puede se puede ver donde dice que hay un montón de enfermedades orgánicas que tienen una base psíquica y que esa base es la depresión es decir que cuando el paciente está psíquicamente deprimido todos los rasgos que hemos dicho antes su sistema inmune está deprimido esto todo lo estudia la psiconeuroinmunología que es una disciplina que comienza en torno a 1981 en la década de los 80 ¿vale? hay una exponente muy importante que es Kandanspert es una científica del MIT del Centro de Investigaciones Científicas de Massachusetts y ella investiga la relación y descubre una cosa muy interesante porque todos decían decía Freud ¿no? cuando pierden la guerra los soldados se infectan más ¿qué pasa con su sistema inmune? pues ella relaciona el estado de ánimo con los linfocitos porque una cosa muy interesante y es que los linfocitos tienen receptores de neurotransmisores directamente o sea hay una una relación directa entre el estado de ánimo y el sistema linfocitario entonces bien vamos un poquito con la histeria que es como el paradigma de una alteración psíquica que produce una lesión orgánica o somática una lesión en el cuerpo una alteración en el cuerpo hemos dicho que en este caso en el caso de los trastornos somatoformes es una alteración funcional salió hace poquito un artículo publicado de los alemanes en las consultas de atención primaria os lo puedo pasar luego que hacían un estudio y decían que el 20% de las pacientes de los pacientes es que es más esto de la histeria siempre se ha relacionado más con lo femenino por aquello de de que histeros viene de útero pero la discusión que Freud tuvo con Charcot es que él había visto pacientes histéricos masculinos había visto hombres histéricos entonces le decía no, esto no es una enfermedad de la mujer esto es un padecimiento que puede ser de ambos sexos y al final de su vida Charcot le reconoció que había hombres histéricos que es una estructura que puede tener cualquier ser humano independientemente de su sexo aunque luego vamos a ver no sé si nos va a dar tiempo pero luego vamos a ver por qué la mujer tiene más tendencia a hacer esta estructura que hacer otras estructuras el hombre tiende más a la neurosis obsesiva generalmente y la mujer tiende más a la histeria pero son patologías de ambos bien entonces histeria trastornos disociativos vamos con ello bueno estos son todos los trastornos funcionales lo que iba a decir perdonadme es que el 20% de los pacientes que van a atención primaria tienen estos trastornos funcionales son trastornos funcionales que son por somatización una palabra una palabra que luego se se ha vulgarizado mucho y se usa para todo todo lo que parece que no por ejemplo si me dicen una frase y me pongo rojo eso es una somatización hay un cambio somático pues no la somatización es propia de la histeria es la transformación o es la actuación inconsciente de una frase en el escenario del cuerpo ella actúa la frase la histérica actúa la frase bien entonces estos son todos los trastornos funcionales más frecuentes colon irritable dispepsias dolor pelviano crónico fibromialgia síndromes de hiperventilación cefaleas tensionales el globus faringio es muy típico no puedo tragar tengo un nudo en la garganta muy típico de la histeria súper típico dolores precordiales atípicos que el síndrome X con pruebas de esfuerzo normales y el síndrome de fatiga crónica que lo vamos a ver también no es tanto una histeria sino que es más una neurastenia es más de otro orden no es del orden de la histeria bien aquí tenéis a Charcot que se ve muy mal el cuadro pero aquí tenéis la la histérica desmayada ahí ¿no? y Charcot presentando presentando el caso porque allí lo que intentaban es reproducir el paroxismo histérico delante de todo el mundo para que todo el mundo lo viera ¿no? entonces había como como teclas que sabían que le tocabas a la paciente un tema y la paciente hacía todo el cuadro ¿no? esto es muy raro ya de ver ahora la crisis la gran crisis histérica que se podía llegar a confundir con una crisis convilicial pero que no era una crisis convilicial se ve más raramente ahora la histeria es más sutil en sus manifestaciones muchas patologías de la piel muchas somatizaciones en piel urticarias mucha disfagia ceguera histérica todavía se ve un poco hay casos ¿vale? y parecias parecias ahora vamos a ver los síntomas más típicos parálisis de los miembros de la cara anestesias de una parte del cuerpo la anestesia histérica en el trabajito este que os he comentado antes de Freud que hace una comparación entre las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas la inervación la sensibilidad de la espalda es una sensibilidad cruzada de tal manera que yo nunca puedo tener una hipoestesia derecha que me llegues justo hasta la línea media vertebral siempre me va a pasar al otro lado pues lo típico de la histeria es que en la línea media se para se para ya no ahí ya no tiene más ahí ya es normal porque ella es la anatomía de la histeria se dice que es una anatomía imaginaria es decir es como ella concibe los órganos no como dicen los libros por eso nunca coincide tú vas a buscar y dices oye la parálisis central tiene esta distribución anatómica esta paciente no me cuadra claro porque ella va a paralizarse como ella siente donde ella cree que comienza el brazo si cree que comienza aquí en la sisa del vestido pues ahí ahí va a empezar la parálisis entonces no sigue una distribución anatómica es muy típico de la parálisis histérica la cegra histérica como decía y muy importante hay algunos casos yo estoy haciendo ahora un artículo sobre fibromialgia hay algunos casos de fibromialgia que son histerias no todos no todos pero hay algunos que lo son y el mecanismo es la transformación de un dolor psíquico en un dolor somático hay que averiguar qué es lo que ha sido doloroso para ese paciente ese es el mecanismo de conversión y además suele ser inconsciente hay que dejarle hablar porque además que sea inconsciente no quiere decir que el paciente no lo pueda pronunciar pero lo pronuncia y ni siquiera lo relaciona con su enfermedad ni siquiera sabe lo que está diciendo tiene que haber una escucha una escucha como dices que algunos algunos tenemos pistas para saber cuáles son los algunos si ahora cuando veamos todas las características de la histeria si si tenemos bastantes pistas si además la histeria tiene varias características que son fundamentales y casi pata unomónicas si tú le preguntas si hay alguien cercano que haya tenido una patología similar te va a decir que si siempre hay una identificación en la histeria siempre fundamental ese dato te va a decir ay si mi vecina del cuarto tiene el mismo dolor de cabeza que tengo yo y entonces ahí empiezas a averiguar y en qué se siente digo en qué se siente usted parecida qué tiene usted en común con esa vecina del cuarto ay pues es que se le ha muerto un hijo también hace poco y yo mi hijo que está afuera que estoy tan preocupada lo que sea ¿no? cualquier cosa porque la identificación es aparentemente al síntoma pero no es nunca al síntoma el síntoma ya es un efecto la identificación es siempre en el proceso psíquico en la posición psíquica en el conflicto psíquico vamos a distinguir esto es hay que distinguir enfermedad de síntoma ¿vale? siempre el síntoma histérico no es la enfermedad histérica la enfermedad histérica es la imposibilidad de verbalizar algo esa es la enfermedad entonces como no lo puedo verbalizar lo actúo lo somatizo un caso muy típico bueno os cuento un caso de antes de ayer de mi consulta una paciente que lleva un tiempito en análisis como ella quiere es un es decir viene a veces viene a veces no viene a veces deja a veces vuelve cuando mejora se asusta y no vuelve más que eso es otra cosa muy interesante que nos enseña el psicoanálisis que la enfermedad viene a calmar el sentimiento de culpa muchas veces sentimiento de culpa inconsciente y entonces como viene a calmar el sentimiento de culpa cuando yo le curo un poquito al paciente dice ostras otra vez me siento culpable ya no tengo el castigo que me calmaba la culpa me voy de aquí me voy que me curan ¿vale? me curan y me vuelve la culpa y a ver que hago yo con la culpa entonces esto es la paradoja del ser humano que dice pero como no me voy a querer curar como no se va a querer curar el paciente el paciente se quiere curar pero hay algo en él que gana algo con el síntoma que gana algo por eso se mantiene si no un síntoma no se mantiene entonces es una generalidad y esto cuesta mucho tiempo mucho trabajo hacerlo pero tenemos que conseguir que el síntoma no le sirva para nada al paciente porque mientras le sirva para algo va a seguir ahí ¿vale? bueno a este respecto bueno estas son un poquito las también bueno la frigidez es muy típica también de la histeria ¿no? la frigidez sobre todo psíquica es decir ella es muy difícil que una histeria reconozca que goza de algo muy difícil y esto es muy importante también casi todas como la anamnesis para tenerlo en cuenta la anamnesis casi todas las enfermedades que son por conversión han tenido antes algún episodio orgánico por ejemplo una neuralgia rara de esas atípicas neurológicas que no tiene la distribución del trigémino que de dónde es esto que tampoco es del facial que no sigue las ramas de distribución nerviosa eso puede ser una neuralgia histérica pero antes esa paciente había tenido un dolor de muelas hace dos años había tenido un dolor de muelas tremendo que le había dolido muy parecido es decir siempre hay un padecimiento orgánico antes porque la vía que toma la histeria es una vía conocida por el cuerpo dice dice el cuerpo por aquí me voy que esta ya la carretera ya la conozco entonces es muy importante también como antecedente en estos pacientes que generalmente han tenido un proceso orgánico previo luego otra cosa muy característica de la histeria lo que preguntaba Gualberto es que siempre es a través del sistema nervioso somático o bien sensitivo o bien motor nunca es parasimpático ni simpático nunca es vegetativo por eso son parestesias parexias siempre sensibilidad o motilidad aunque para complicar más las cosas podemos decir que nunca hay una estructura pura en la clínica nunca te va a llegar una histeria de libro perfecta porque va a tener un poco de neurosis y angustia seguramente mezclado es decir que esto es como para estudiarlo pero bien bueno esto son un poquito os voy a pasar un poco por encima tampoco me voy a detener mucho en esto pero son todas las teorías para que veáis lo del paradigma médico con qué paradigma con qué concepto me acerco yo al paciente entonces se manejó con la histeria la teoría de los cuatro humores y se manejó hasta un momento de la ciencia bastante sorprendente porque yo no sé si sabéis que en torno a la revolución francesa en 1800 y pico es cuando se rompen los modelos de transmisión universitarios se estudiaba a Platón y a Sócrates se estudiaba de memoria a Platón y a Sócrates no se salía de ahí y eso era lo que se repetía y se repetía en todas las universidades año tras año durante siglos entonces con la revolución francesa hay un acto metafórico que es que se destruyen se cierran las 14 universidades que había en Francia impartiendo esta manera hegemónica de pensamiento que se tenía que pensar así si no pensabas así entonces es muy difícil cambiar un pensamiento lo que decíamos antes de Einstein es más difícil acabar con un prejuicio que desintegrar un átomo porque se tiende a lo conocido eso es lo que levanta muchas ampollas del psicoanálisis a veces que el psicoanálisis te exige al candidato a psicoanalista o al que está en formación una transformación permanente que mucha gente no está dispuesta a realizar la cantidad de veces que yo he tenido frente a una frase del texto que renunciara a mis prejuicios y a mi manera anterior de concebir las cosas y cada uno de vosotros pero es que con cualquier disciplina y os estoy hablando a vosotros que la homeopatía tiene muy en cuenta lo psíquico que escucháis a los pacientes imaginaos si decimos esto en otros foros no es lo habitual escuchar a los pacientes entonces bueno la teoría de los cuatro humores que decían que el útero migraba a zonas más húmedas y que eso era lo que producía los síntomas pero claro es que esta concepción llevaba luego una terapéutica porque según yo concibo la enfermedad así trato entonces les hacían duchas vaginales les metían hierros candentes por el útero porque ahí estaba el mal de todo luego cuando llegó la regresión intelectual de la edad media con todo el predominio de las corrientes religiosas que prohibían el pensamiento científico prácticamente pues se las quemaba en la hoguera porque se decía que eran brujas es decir depende de la concepción que se tenía de ese paciente así se lo trataba por eso que es tan importante incluir el psicoanálisis porque estos pacientes y dejadme decir un término un poco de andar por casa y además bastante argentino es que son un poco hincha pelotas para el médico ¿no? quiero decir ¿por qué? porque al narcisismo médico nos toca las narices nos toca las narices tener un paciente delante que no sabemos lo que le pasa y que no podemos curarlo con los elementos que tenemos que hemos aprendido en la carrera tenemos que aprender algo más para poder curar a estos pacientes entonces son pacientes que realmente nos irritan ¿no? a veces por eso también el maltrato que les hacemos ¿no? que tenemos con ellos muchas veces bien cuando Freud estaba trabajando la teoría de la histeria que se manejaba entonces es que era una degeneración neurológica se las llamaba degeneradas a las pacientes histéricas no degeneradas en el sentido de perverso sexual ¿no? sino degeneración neurológica como se puede considerar a un Parkinson o una demencia pues así en esos términos y hay una paciente que es la Berta Pappenheim que es el caso Ana O es un caso muy famoso para el psicoanálisis que era una paciente que era con una inteligencia muy superior a la media ¿no? que Freud la pone como ejemplo ella es poeta tiene varios libros de poesía publicados ¿no? se pueden leer los libros de Berta Pappenheim y decía ¿cómo puede ser que una persona de una inteligencia tan sutil que además ha llevado su casa a la muerte del marido ella se ocupó de las empresas ¿no? una tía una super empresaria de la época cuando las mujeres no hacían nada más que ir a las conferencias de señoritas y coser y ¿no? y esta señora pues tenía una inteligencia bastante entonces dice ¿cómo pueden llamar degenerado a esta persona ¿no? no puede ser que haya una degeneración insiste entonces lo primero que hizo Freud fue salvar a las histéricas de esta idea de degeneración mental ¿no? que fue una revolución en la época bien la teoría de la abstinencia sexual a esta lo que le pasa es que le hace falta un buen eso lo sabemos todos ¿no? esta lo que pasa es que no se la ¿no? eso pues eso pues esa teoría de la abstinencia sexual que es muy típica en la histeria en realidad es al revés ¿no? porque ella tiene muchas inhibiciones no puede acceder a algo fesexual tampoco ¿no? es una de sus problemáticas no es que porque no no es al revés la dirección de las flechas es otra bueno aquí tenéis las duchas vaginales que se les daban o la silla en la que le sentaban no se ve pero es un horror es como una especie de silla de tortura donde cuando tenían el ataque histérico se la reducía y se las ataban es muy parecido a las fijaciones que hacen ahora pero bueno volviendo al ejemplo anterior donde yo os decía Freud se sorprende frente a la violencia con que Charcot enfrenta a la paciente yo me sorprendo porque veo como se trata a los pacientes histéricos en el siglo XXI y digo pero ¿cómo puede ser? es que no han leído nada ¿no? digo ¿cómo puede ser que los traten así? que es verdad si yo le pongo una inyección en el brazo probablemente lo moverá porque ella tiene íntegra sus fibras nerviosas pero eso no la va a curar de la histeria eso que prueba que yo soy más fuerte que ella ¿no? digo no tiene ningún sentido bien esto fue otro de los inventos ¿no? con la teoría de la abstinencia sexual pues ¿sí? ¿ah que vas a cambiar el equipo? vale pues nada el doctor Mortimer Granville inventó el aparatito ese que hubo una película hace poco que se llamaba el orgasmo trono o algo así que era para porque claro dentro de los médicos tuvieron que ocuparse durante una época de procurar el orgasmo a sus pacientes mediante la estimulación digital era una de sus tareas para curar la histeria porque era por abstinencia sexual entonces si yo conseguía que la paciente tuviera un orgasmo pues iba a mejorar en teoría entonces claro como este trabajo era muy tedioso pues llegó a Mortimer y inventó un aparatito mecánico que hacía el movimiento de entrada y salida y tal y ya está otra vez una concepción médica una concepción de la etiología que se convierte en una terapéutica ¿vale? entonces bueno después de Freud esto era todo antes de Freud después de todas las iniquidades a las que habían sido sometidas las histéricas que se las había hasta quemado en la hoguera porque además es una enfermedad mal comprendida y además es una enfermedad femenina todos sabemos si no sabemos todos hay un observatorio de género en la OMS que demuestra como la medicina está totalmente sesgada es una medicina hecha por hombres para hombres y la mujer tiene un papel muy secundario muy secundario de hecho dolor atípico ¿por qué atípico? porque el típico es el del hombre ¿no? por ejemplo el dolor torácico la mujer se retrasa dos horas más en llegar a una urgencia por un dolor torácico con lo cual la mortalidad aumenta esos estudios están todos hechos ¿no? entonces era doblemente estigmatizada por mujer y encima porque no entiendo lo que tiene no la puedo curar y es una afrenta a mi saber médico entonces maltratadas por todo el tiempo y lo que nos dice Freud ¿no? dice Freud les dijo una cosa muy sencilla hable que yo la escucho esto se lo dijo una paciente además una paciente de las primeras pacientes que tuvo Freud le dijo pero déjeme hablar pero claro déjeme hablar ¿cuántas pacientes se lo habrán dicho a cuántos médicos? y ninguno se cayó para dejar hablar a la paciente el otro día me contaba una paciente que había entrado en la consulta de un médico había intentado contarle su historia y el médico le había dicho cállese que aquí solo hablo yo esto es una exageración ¿no? pero quiero decir ¿no? es curioso porque ahí el protagonista es el paciente uno tiene que medio casi borrarse de la escena ¿no? estar ahí escuchando pero ahí no es el protagonista uno el protagonista es el paciente ¿no? bueno entonces Freud postuló que la histeria estaba en relación con un deseo inconsciente y reprimido que se realizaba de manera disfrazada en el síntoma es la realización de un deseo esta es una hipótesis que él comienza a trabajar con los sueños cuando plantea en la interpretación de los sueños los sueños son una realización de deseos esa es la tesis de la interpretación de los sueños que luego él irá demostrando con un montón de análisis de sueños y un montón de casos clínicos y luego se va a dar cuenta fíjate el sueño es una realización de deseos pero es que el síntoma también de deseo inconsciente o sea no es que el paciente quiera estar así por favor no es que el paciente desee conscientemente estar así estar enfermo bien entonces actúa en una frase como decíamos antes en el escenario del cuerpo y eso lo llamo somatización o conversión bueno es muy importante el lenguaje es muy importante el paciente te lo suele decir todo si tú sabes escucharlo en la primera consulta te dice cuál es su drama una disfagia te va a decir de alguna manera o con otras palabras es que yo lo que no puedo tragar es lo que han hecho mis hermanas con la herencia yo lo que no puedo tragar es lo que han hecho mis hermanas con la herencia importantísimas las frases del paciente como las dice van a tener íntima relación con sus síntomas en vez de no las está actuando porque cuando hemos dicho que no puede decirlas es que cuando las dice ni se dan cuenta que tiene que ver con sus síntomas ni ha relacionado la disfagia con la frase para nada o sea es totalmente inconsciente entonces el que tiene que escucharlo es el profesional lenguaje es súper importante ¿vale? un montón de frases que las diarreas estoy cagado de miedo las diarreas son muchas veces somatizaciones del temor frente a una acción que tengo que acometer frente a la que tengo miedo ¿vale? muchas frases así de este tipo y luego es interesante que hay una característica muy peculiar de la histeria también para que la tengáis en cuenta un paciente que se levanta con una parálisis orgánica del brazo por la mañana tiene una angustia que se muere dice ¿qué me ha pasado? ¿qué es esto? está horrorizado la histeria va a estar de lo más tranquila indiferencia indiferencia histérica lo describió Charcot lo llamó la vele indiferencia de las histéricas o de los histéricos y eso es típico muy típico otra cosa que tenemos que apuntar en nuestra historia clínica la paciente está como si no le hubiera pasado nada tan tranquila pues joder si se ha levantado esta mañana que no puede mover el brazo yo desde luego estaría bastante nerviosa ¿no? bien bueno y luego lo que dice es que la abstinencia de la que parece de la que parece la histérica no es una abstinencia genital sino que es una abstinencia en la verbalización de sus fantasías sexuales ¿no? de sus fantasías reprimidas más que sexuales sexual en psicoanálisis es que nos llevaría otros dos seminarios más a explicar el concepto de sexualidad en psicoanálisis porque no es la genitalidad no tiene nada que ver con la genitalidad tiene que ver pero no es solamente la genitalidad bueno entonces dice Freud que entre palabras enfermamos entre palabras y entre palabras nos curamos pero en el seno de la relación transferencial que es otro concepto muy importante ¿queréis que paremos un poco? yo tengo diapositivas para pero si queréis que paremos un poco aquí hablemos un poquito de la estructura histérica luego pasamos a porque luego quería deciros algo de la estructura de la neurosis de angustia que es además pues yo creo que ahora mismo es lo que más vemos en las consultas ¿no? la neurosis de angustia y luego os he traído un pequeño casito clínico para ver un poquito porque lo que me parece fascinante ahora es que con la bioresonancia aquí en la clínica podemos ver como con la terapia como con la psicoterapia se van transformando los neurotransmisores van cambiando los neurotransmisores ¿no? que es un efecto un epifenómeno toda la psiquiatría ha pensado erróneamente porque en ningún libro de psiquiatría os lo digo en serio podéis leer los libros de psiquiatría en ningún libro de psiquiatría dice que la depresión sea causada por una bajada de la serotonina no lo dicen no lo dicen la bajada de la serotonina es un epifenómeno como está deprimido la serotonina le va a bajar pero es que no no es el no es la causa nunca es la causa pero lo que sí podemos ver es que con la psicoterapia también se modifican los neurotransmisores es como un marcador ¿no? que nos dice oye este paciente está mejor aunque nos lo va a decir él no hace falta que veamos los neurotransmisores pero bueno como la comunidad médica le gusta medir y cuantificar ¿no? y pues ahí lo tenemos vale pues la neurosis de angustia es otra de las estructuras clínicas que Freud que Freud postula que tienen habíamos visto si queréis esperad no sé si está aquí dentro de los trastornos corporales funcionales estaba la histeria y la neurosis de angustia vale ya os voy diciendo que no hay ninguna psicosomática que no tenga una neurosis de angustia de predisposición o sea todas las neurosis todas las psicosomáticas han tenido una estructura neurótica de angustia antes es un antecedente siempre de la psicosomática y esto es que se cumple pero 100% de los casos tú empiezas a preguntarle a un paciente de estos y te empieza a contar todos los síntomas de la neurosis de angustia que ahora los vamos a ir desglosando y los vamos a ir viendo vale bien aquí bueno tal como Freud describió los síntomas de la crisis de angustia así están en el DSM-IV tal como los describió él en 1895 en un estudio que se llama la neurasthenia y la neurosis de angustia igual no ha cambiado nada vale solo que él dice una cosa muy importante y es que además de la crisis del ataque de angustia que todos conocemos que si palpitaciones que si me ahogo que si temblor que si sensación de que me voy a morir los síntomas que todos conocemos hay una serie de síntomas que van a ser equivalentes del ataque de angustia es decir el paciente no está angustiado pero tiene el equivalente el equivalente físico y el vértigo yo estaría por decir que después de mis 10 años en urgencias de medicina interna del 12 de octubre un 80% de los vértigos que vemos son neurosis de angustia eso también hay en este librito bueno del seminario de este que os he dicho que empezamos en el 2002 hemos sacado varios textos este es uno que es el diagnóstico diferencial entre la histeria la neurosis de angustia y las enfermedades psicosomáticas vale entonces en este librito hay un cuadrito donde se diferencia perfectamente el vértigo de origen otológico el vértigo de origen central y el vértigo de la neurosis de angustia que es típico ¿cuánto llevamos? ¿curro? ¿de tiempo? 45 ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿paramos? ¿a qué hora? ¿a qué hora tenéis que ir? a las 2 menos 5 y son las vale ¿seguimos un poquito entonces? ¿sí? ¿o preguntamos? es que sí es que es mucho si quieres por ejemplo por el caso tipo de hiproponías vale ¿y ahí para que nos dé un poquito la sensación de cómo agarrarlo ¿cómo agarrarlo? vale ¿pero sobre ahí la neurosis de angustia es algo sí voy a decir voy rápido y el casi 2 de neurosis de angustia voy muy rápido por los síntomas para que los reconozcáis todos que son ¿no? bueno entonces los equivalentes muy importante que a veces nos lo pasamos diarrea crónica muy frecuente una neurosis de angustia vértigo súper frecuente la neurosis de angustia dolores miofasciales otra de las de los grupos de fibromiálgicas que no son histéricas tiene una neurosis de angustia ¿no? insomnio neurosis de angustia la mayoría de las veces ¿vale? cuando no son orgánicos por supuesto vale entonces bueno esto este es el cuadro más típico que vemos nosotros en la clínica es un paciente que generalmente viene o bien por trastornos digestivos típicos de una disbiosis doctor se me hincha mucho la tripa después de comer tengo a veces diarrea y a veces estreñimiento me han diagnosticado hace 10 años de un colon irritable cada vez que estoy nervioso me voy ¿no? típico todos lo hemos visto síntomas digestivos siempre y luego las cosas secundarias de la permeabilidad intestinal de la disbiosis asma alteraciones cutáneas hipotiroidismo etcétera etcétera ¿vale? este es el cuadro típico que vemos si nos vamos atrás vamos a encontrar las características de la personalidad del paciente típicas que son excitabilidad general se llama esta cuestión la excitabilidad general es que tienen tendencia a estar en alerta todo el día son hipercontroladores no se les pase nada ni una hormiga que se mueva por el suelo entonces nos pasa un poco a veces ¿no? digo que una cosa importante perdón un inciso nada más una cosa importante que dijo Freud es que las estructuras no son no hay una diferencia cualitativa entre un sujeto con neurosis de angustia o neurosis obsesiva y un sujeto normal no hay una diferencia cualitativa hay una diferencia cuantitativa es una cuestión de cantidad hay un un psicoanalista que dice la locura es la exageración de una frase la mayoría de las veces normal eso nos indica mucho que hay una ¿no? o sea no están los locos y los sanos ¿vale? todos podemos caer en un tipo de estructura o en otra podemos tener rasgos si la histeria es muy seductora ella ¿no? pero si no tuviéramos un poco de seducción ¿quién nos escuchaba? ¿no? cuando estamos dando una clase por ejemplo entonces los rasgos histéricos o rasgos neuróticos los podemos tener cualquiera excitabilidad general estado de alerta todo el tiempo estoy como si un peligro inminente fuera a acontecer de hecho en muchos de ellos hay una historia infantil de mi padre borracho llegaba a las 5 de la mañana nunca sabía si iba a llegar si no iba a llegar mi padre amenazando a mi madre con que nos iba a abandonar cada 2 por 3 es decir es un trauma reiterado donde el factor de incertidumbre era muy alto ¿qué va a pasar conmigo? la incertidumbre es muy importante es un componente de la neurosis de angustia toleran los pacientes con neurosis de angustia toleran muy muy mal la incertidumbre no saber no tener todo atadito y saber lo que va a pasar ¿vale? visión pesimista de la vida no es que sea pesimista es que tiene una neurosis de angustia es que está angustiado por eso todo lo que va a iniciar primero te dice todos los inconvenientes que va a tener y luego ya te dice lo que va a hacer ¿no? no es que fíjate si luego el terreno no salen las patatas si luego no llueve si luego no sé qué o sea todo lo que puede pasar negativo te lo va a decir ¿vale? pesimistas contrapropósitos se llaman eso ¿no? cuando tengo un propósito vienen todos los contrapropósitos a mí todo lo que va a salir mal espera angustiosa es otra de las características ¿qué quiere decir espera angustiosa? pues que por ejemplo llegan a casa y ven una gente arremolinada en el portal de la casa y dicen uy ya se ha tirado mi hijo por el balcón ¿no? por ejemplo es decir o el marido hace tose un poquito y ya ven pasar el entierro ¿no? por delante de sus ojos es decir la espera angustiosa es que como estoy angustiado finalizo fatalmente todas las ideas ¿no? que me vienen padecen de insomnio que generalmente se relaciona con hiperacusia es decir son personas que frente a cualquier ruido que le hagas en la casa se despiertan porque están atentos hasta durmiendo están alertas hasta durmiendo y son hipercontroladores ¿vale? y luego una característica muy importante es que cualquier cambio en los planes que se produzca por alguna alteración de la realidad que no me deja llevar a cabo el plan enfado no lo soporto no soporto ningún cambio de la realidad ¿vale? bueno estas son todas las interacciones entre el sistema inmune endocrino sabéis que hay todo un plexo mientérico en el intestino todos estos son los neurotransmisores que se segregan en el intestino ¿vale? para que veáis las conexiones un montón de conexiones entre el sistema inmune el sistema endocrino e intestinal siempre la neurosis de angustia va a estar mediada por el sistema vegetativo la diferencia con la histeria ¿vale? la taquicardia la disnea todo es vegetativo ¿vale? todos órganos internos la diarrea el estreñimiento todo visceral ¿vale? bueno estas son las alteraciones de lo que se llama estrés crónico en realidad es una neurosis de angustia a ver el concepto de estrés siempre se ha puesto en el exterior hay cosas que me estresan no yo me estreso porque no sé manejar esa situación el estrés no viene de fuera nunca ¿vale? tengo un trabajo muy estresante que tú eres un estresado no que tengas un trabajo muy estresante bueno y esta es la depresión que esta la vamos a pasar por otro día y este es el el caso un poquito ¿no? vale es un paciente de 57 años que consulta por una crisis de angustia típica palpitaciones opresión torácica disnea sensación típica crisis de angustia ¿vale? que llega a confundir con un infarto de miocardio le llevan al hospital pensando los médicos también que le está dando un infarto un varón de 57 años fumador pues ya verde y con asas ¿no? infarto pues no era una crisis de ansiedad no tenía las cpk normales electronormal y todo normal la primera crisis pasa cuatro años antes de consultar con nosotros le ponen tratamiento con benzodiazepinas claro está como siempre tranquima sin retar tiene también otros otros tiene un cuadro que se llama proctalgia fugax que es un dolor muy agudo en el recto que es por una contracción de los músculos no sé si habéis visto algún caso y es también muy vegetativo muy típico de los pacientes con neurosis de angustia también contracturas y dolores musculares eso es muy típico también muy tensionados siempre están todo el día en el fisio por dolores cervicales llegan a lesionar las vértebras a veces las hernias discales cierto grado de hipocondría también tiene auto observación esto es muy típico de la neurosis de angustia también cualquier cosita que le pasa en el cuerpo ya es lo peor ya tiene un cáncer ya tiene algo de acuerdo ¿vale? típico caso de neurosis de angustia ¿vale? este era a ver para que veáis un poquito es que no sé si se ve bien la bio los cuadraditos rojos no sé si habéis visto alguna vez una bio resonancia perdón ¿se ve algo? ¿y curro bien? más o menos ¿no? pues la bio resonancia lo que está en rojo es lo que está alterado lo que está en verde es está normal eso es como nosotros la ponemos ¿vale? la bio resonancia bueno esto no me voy a meter ahora pero es un estudio biofísico que mide carga electromagnética en vez de medir materia estamos midiendo o sea haciendo un estudio biofísico ¿vale? entonces este paciente tenía la típica acidosis del mesenquima no sé dónde está aquí el puntero bueno como veis aquí está estaba en rojo ¿no? esta es la primera medición la segunda y la tercera es en el en el curso del tratamiento que se le puso este paciente empezó con tratamiento psicoanalítico y luego se le apoyó con ortomolecular para la permeabilidad para la disbiosis etc ¿vale? si veis ahí la acidosis disbiosis importante tenía déficit de probióticos tenía procesos de fermentación a nivel intestinal ¿vale? típico cuadro de disbiosis muy típico de los pacientes con neurosis de angustia estas bacterias que crecían sobre crecimiento bacteriano de coli sobre crecimiento de pseudomona de enterococo quería mostraros el déficit de GABA que no llegamos más adelante tengo más BIOS que ya sí se ha normalizado pero al principio un déficit de GABA el GABA sabéis que es un neurotransmisor relajante sosegador y estos pacientes lo consumen vamos no lo tienen por los suelos cuando llegan a la consulta normalmente ¿vale? el cortisol está en rojo también suelen tener una fatiga de las grándulas suprarrenales por la exigencia de trabajo que tienen ¿vale? la DEA también estaba al principio baja que es la precursora de todas las hormonas suprarrenales o de la mayoría de ellas alteraciones psicosomáticas estaban presentes como veis veis como lo que os decía antes que la bioresonancia lo que nos hace es mostrarnos un poco lo que nosotros vemos clínicamente este paciente dejó de preocuparse por su salud de manera hipocondriaca y dejó de somatizar desde que avanzamos en el tratamiento bueno muy importante esto es una reconstrucción del caso buscar el conflicto psíquico ¿vale? la enfermedad tiene íntimamente que ver con la vida del paciente surge en un momento determinado y no en otro y surge es una cosa muy importante el síntoma habla el síntoma habla hay que saber escucharlo nos dice algo del paciente es necesaria cierta predisposición pero no genética sino que es adquirida en la infancia pues todos estos ¿no? que os he dicho ¿no? estos eventos que surgen en la infancia este paciente por ejemplo había sufrido quemaduras de niño en un accidente del domicilio que se había tirado una olla caliente encima muy pequeñito a los 4 o 5 años y claro desde ese momento la madre absolutamente asustada encima de su hijo todo el rato te va a pasar te va a pasar te va a pasar te va a pasar ¿no? y él todo el día creyendo que le iba a pasar algo terrible ¿no? eso es importante antecedente ¿vale? se instala un miedo a perder la vida ya en ese momento ¿no? vive en estado de alerta pero todavía sin crisis de angustia el conflicto psíquico actual que es el que desencadena la crisis cuando él tuvo la primera crisis de angustia que eso hay que preguntarlo siempre ¿cuándo fue la primera crisis? ¿no? ¿cómo fue? cuéntame el día de la primera crisis este paciente estaba haciendo una obra de teatro él trabaja en ese en ese medio él es hiper exigente como son estos pacientes y los otros muy relajados ¿no? ah, venga vamos a tomarnos una copa eran entre amigos que eran todos actores y bueno él sigue acumulando tensión acumulando tensión porque la gente no se toma las cosas en serio y él sí hasta que al final llega un momento que revienta explota tiene una crisis de angustia tres días antes de que termine la función aparte bueno los otros se lo toman muy mal y en vez de sentir que él les ha dado trabajo durante un año y medio que ha sido el tiempo que ha estado la función sienten que les ha dejado tirar los tres últimos días ¿vale? se enemistan con él todos los amigos y bueno y ahí es donde él entra en una no solo una crisis de angustia sino que además una inhibición súper importante que estuvo fuera de circulación como unos seis meses ¿vale? con un diagnóstico de depresión el miedo a perder está muy ¿no? miedo a perder la vida miedo a perder los amigos el miedo a perder está muy en el en el cuadro de la neurosis de angustia estoy en una relación y estoy todo el día pensando que la otra persona se va a ir por ejemplo me va a dejar ¿no? eso es un síntoma ¿no? de la neurosis de angustia pues puede que se vaya pero no esté todo el rato pensando que se va a ir que te estás fastidiando el presente ¿no? nadie te garantiza que se quede a tu lado pero deja de pensarlo así vale bueno luego hay un conflicto intermedio que es anterior un poco anterior a esto que hay una infidelidad su mujer le es infiel con otro hombre y ellos están intentando conversarlo y viendo cómo pueden seguir adelante la relación se meten los padres de él que se enteran y le dicen pero tienes que dejarla ¿cómo te vas a quedar con ella? no sé qué bueno al final la relación se rompe y justo le da la crisis de angustia estando con la madre a solas y hablando de esta cuestión hablando de ¿por qué os habéis metido en mi relación? me habéis hecho perder la relación y ahí tiene la primera crisis de angustia la madre muy depresiva también bueno desde el inicio del tratamiento el paciente no ha vuelto a tener ni una sola crisis de angustia una cosa que pasa en estos pacientes también es una frase que yo le digo mucho a mis pacientes que os puede servir en algún momento pero deje de preocuparse y ocúpese deje de preocuparse y ocúpese a ver está usted pensando todo el día que le va a dar un cáncer de pulmón y fumar 40 cigarrillos al día deje de fumar y ya verá como no tiene miedo de morirse de cáncer de pulmón por ejemplo digo lo estoy diciendo demasiado sencillo es más complejo pero que muchas veces están angustiados están preocupados porque no se están ocupando entonces ya simplemente ofrecerles un plan de tratamiento ofrecerles una posibilidad les calma un montón la angustia ¿vale? decirles usted se va a ocupar de usted ahora nosotros nos vamos a ocupar y usted también y este paciente la verdad que fue espectacular la mejoría ¿no? con una sesión semanal de psicoanálisis que es lo que ahora mismo la gente está pudiendo aceptar sería lo ideal sería un poquito más más de trabajo ¿y las sesiones en qué consisten? las sesiones consisten en lo que eso es otra tendríamos que hablar del concepto de asociación libre y de transferencia ¿vale? el paciente asocia libremente que es lo que le dice el psicoanalista usted lo único que tiene que hacer el primer día se le explica un poquito ¿no? se le dice usted lo único que tiene que hacer es hablar de una manera totalmente diferente a como usted habla en la calle usted cuando está hablando con una persona en la calle está pensando algo y está censurándolo constantemente no esto no porque automáticamente no esto no porque a ver si le va a molestar no esto no porque no corresponde no esto es demasiado erótico no esto es demasiado uno se va censurando el discurso todo el tiempo en lo social no se puede decir cualquier frase en cualquier lugar además te pueden obligar hasta hacerlo lo que has dicho entonces en psicoanálisis sobre todo lo que te otorgas esa libertad de que tú vas a hablar y nadie te va a exigir que cumplas tu discurso ni que hagas nada con eso eso tranquiliza mucho a los pacientes ¿no? y eso asociar libremente es decir lo que se le ocurra no censure no censure conscientemente que censura inconsciente va a haber siempre ¿vale? pero no censure conscientemente asocia libremente eso es lo que se le pide que hable con la mayor libertad por lo tanto el psicoanalista no tiene que escandalizarse de nada pero ¿cómo me dice usted eso? ¿no? eso es muy importante no tiene que ser por eso tiene que estar tiene que estar en análisis a su vez ¿no? para poder escuchar cualquier frase cualquier combinación de una frase con otra frase no nos asustemos de nada de ninguna cosa del discurso del paciente entonces eso ocurre esa asociación libre ocurre en el seno de la relación transferencial hay unos estudios muy bonitos de esto que sabéis que los médicos tenemos un síndrome de burnout bastante mayor que otras profesiones ¿vale? mucho mucho síndrome de burnout entonces se ha visto que la calidad de la relación con el paciente disminuye marcadamente el síndrome de burnout muchos estudios súper bonitos hechos hace poquito además publicados os puedo pasar también la bibliografía si queréis que la relación con el paciente es fundamental entonces relación transferencial el paciente va a transferir a mí los afectos que están que tienen que ver con su enfermedad va a transferir al psicoanalista hasta luego a vosotros ¿vale? ese es el concepto de transferencia que no nos podemos tomar como algo personal que un paciente entre la consulta ya esté enfadado con nosotros de entrada está en transferencia ¿con? ¿con quién? pues con todos los médicos que ha tenido anteriormente con su idea de la medicina estos son unos matasanos me van a encontrar algo no sé qué con todo eso entonces todo eso va y nos lo vuelca a nosotros no podemos responder con agresividad esa agresividad ¿vale? relación transferencial súper importante podríamos dar una clase solamente de esto pero ahí tienes que aguantártela porque esto fue en realidad en la relación transferencial fue donde nace el psicoanálisis porque Freud pudo tolerar la relación transferencial de los pacientes porque en ese momento estaba trabajando con Otto Rank no no era con Otto Rank perdonad Freud Breuer con Breuer estaba trabajando con Breuer una paciente de Breuer se enamora de él y el otro se vuelve loco se lo cree dice Freud pero no dice yo no soy tan bonito como para que se enamoren de mí las pacientes es que están en transferencia están en relación transferencial ¿vale? que puede ser positiva o negativa es decir que puede ser amorosa o puede ser odiosa como he dicho antes ¿no? entra y me tira toda la mierda que tiene de todos los médicos que ha visto a mí ¿vale? entonces muy importante tolerar esa transferencia que a veces el paciente puede ser muy desagradable conmigo pero yo tengo que saber que no es conmigo y así lo tolero bien o hiperamable conmigo y yo tengo que saber que no es conmigo entonces eso es la relación ¿no? y las sesiones son así